El delegado del Gobierno, Diego Conesa, ha aprovechado su visita a Alhama para saludar a los agentes de la Guardia Civil que están realizando sus prácticas profesionales en el cuartel del municipio. El cuerpo cuenta con ocho agentes en prácticas, la mitad de ellos finalizan su periodo en septiembre y hace unos días se han incorporado cuatro más que permanecerán en Alhama un año, según ha explicado Diego Conesa. Van a estar durante un año, se han indicado que dentro de las vacantes que pueda haber a nivel regional, Alhama de Murcia es una de las que menos vacantes disponía y efectivamente ahora hasta el 30 de septiembre tendremos solapados cuatro agentes de formación a la espera de destino más otros cuatro agentes que recientemente se han incorporado y que los tendremos durante todo un año harán un refuerzo importante durante este tiempo y esperemos que así siga siendo para años sucesivos.